Las dos Coreas acordaron este viernes la desnuclearización de la península y a finales de este año finalizar formalmente la guerra entre las dos naciones, que comenzó en 1950 al término del encuentro histórico entre ambos líderes. También acordaron impulsar una reducción de los arsenales militares, el cese de los actos hostiles, la conversión de su frontera altamente militarizada en una zona de paz y el impulso de conversaciones multilaterales con otros países, incluido Estados Unidos. Las dos naciones firmaron un armisticio cuando terminaron los combates en 1953, pero ahora acordaron buscar un acuerdo de paz apropiado vinculado al objetivo común de realizar mediante una desnuclearización completa una península coreana libre de armas nucleares. El líder norcoreano Kim Jong-un declaró que tiene la esperanza de una prosperidad conjunta y la reunificación de las dos Coreas. Al término de la cumbre de un día realizada en Panmunjom, una localidad cercana a la zona desmilitarizada. Además, confía en que un día los ciudadanos de las dos Coreas puedan cruzar la frontera entre ambas naciones libremente. El norte y el sur cooperarán activamente para establecer un sistema de paz permanente y estable en la península coreana, señala la declaración conjunta firmada por el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in al término de la histórica cumbre, Notimex.